Anda, no me lo van a creer, o tal vez sí, la cosa es que acaba de pasar el INE por fin de manera oficial, acaba de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Pues ya no hay toro banda, les platico los detalles porque se va a venir, pero en serio, al interior, y yo diría que incluso al exterior del partido, les platico los detalles. Muchísimas gracias por estar. Pues de entrada te recuerdo que en unos minutos arrancamos un live en el canal, ojalá para estaríamos a platicar un poquito de esto, pero ¿qué pasó? El INE de manera general, a través de su consejo, acaba de declinar, acaba de echar para abajo oficial o extraoficialmente la candidatura de Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué? Porque no entregó los gastos de la pre-campaña. ¿Qué dice Morena? Es que no tenemos pre-campaña, pero el INE dice es que no puede ser. Es absurdo que un partido, sea el que sea, niegue que hay pre-campaña en nuestro país, cuando en los hechos se está haciendo, llámenle como le llamen, pero es una pre-campaña y se tiene que registrar, y por lo tanto también los gastos. Me vale lo que diga Morena, me vale como le hagan. Además, no están registrando quienes son sus candidatos a cada uno de los diferentes puestos, así que ojito, no solo les quitan la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sino que también les dan una multa de 6.5 millones, o poquito más de 6 millones. Por ahí la cifra no te la manejo ahorita, lo vamos a checar en el live. Pero a ver qué pasa, porque el tono lo dijo, o sea, Félix Salgado, si me quitan la candidatura, y lo dijo en la tarde, el pueblo se va a movilizar, les voy a aventar al pueblo, porque el pueblo va a reaccionar y el pueblo se va a levantar. A ver qué pasa, la neta, no sé si el pueblo lo está apoyando tanto como él cree, no sé qué va a decir el presidente del partido, porque mucha gente cree, muchos militantes creen que está traicionando al partido, porque AMLO ya lo había visto. A ver qué pasa con esto, nos vemos en el live, anda, muchas gracias.